Uno de los principales aprendizajes que va dejando la pandemia en las cooperativas es la incorporación y desarrollo de herramientas digitales. Algo que nosotros insistimos mucho y todos empezamos a hablar de la parte de innovación en los productos, en los servicios que brinda la cooperativa hay que innovar, innovación y ahí también el tema de uso de herramientas tecnológicas de tal manera a estar las 24 horas, como se dice, las 24 horas al día, los 7 días de la semana con el socio a través de la tecnología. Cuando más cerca estamos del socio, más en comunicación, probablemente vamos a poder mejorar nuestros servicios.